Esta semana la Revolución Libanesa se llevó puesto a otro gobierno. El motor de esta nueva rebelión fue la evidente responsabilidad del mismo en la monstruosa explosión que estalló en el puerto de Beirut el 4 de agosto, dejando media ciudad destruida, cientos de muertos, miles de heridos y más de 300.000 personas sin hogar. Tras la explosión ante la falta de respuesta del gobierno, fue la población misma la que bajó en masa a las zonas más devastadas a apagar los fuegos, levantar los escombros y ayudar a los heridos y atrapados. Mientras tanto, se conoció que la explosión había sido provocada por 2.750 toneladas de nitrato de amonio que llevaban siete años almacenadas en el puerto, a pesar de reiteradas advertencias sobre el peligro que significaba ese químico. La indignación no se hizo esperar y el pueblo libanés colmó las calles, ocupó varios ministerios y enfrentó a las fuerzas represivas durante varios días. Ni la represión ni el anuncio de adelantar las elecciones lograron frenar la bronca popular y el gobierno finalmente renunció este lunes 10 de agosto. Pero la rebelión del pueblo libanés no nació de la respuesta a la explosión en el puerto. En octubre del año pasado, masivas movilizaciones con una combativa juventud a la cabeza ya habían volteado a un gobierno. En ese momento, la gota que colmó el vaso fue un intento de ponerle un impuesto a los mensajes de WhatsApp. Pero la revuelta iba contra todo un régimen que viene exprimiendo al pueblo libanés desde hace décadas. Quiero explicar un poco de dónde viene ese régimen para entender mejor lo que sucede hoy. El Líbano como tal surge a partir de las fronteras artificiales que dibujaron Francia y el Reino Unido en Medio Oriente para repartirse el territorio tras desmembrar al Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial. Entre 1920 y 1943 fue un protectorado de Francia que pretendía crear ahí un Estado pro-occidental en base a la población cristiana maronita, que entonces representaba el 55% de la población. Entonces crearon un régimen confesional que le garantizaba a los cristianos la presidencia y el 55% de los diputados en el Parlamento. La creación del Estado de Israel y el desplazamiento de 100.000 refugiados palestinos al Líbano en los éxodos de 1948 y 1967 exasperó la tensión religiosa, que estalló en Guerra Civil en 1975. Esta duraría 15 años, hasta 1990. El gobierno cristiano y las milicias nacionalistas y de derecha, respaldados por Francia, Estados Unidos y varios países árabes, se enfrentaron a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, a diversas milicias musulmanas y del nacionalismo panárabe, respaldados estos por la Unión Soviética, Irak y Libia. Aprovechándose de la guerra civil que desangraba el Líbano, en 1982 Israel invadió el sur del país con el objetivo de liquidar a la OLP e imponer un gobierno cristiano de derecha pro-israelí. Aunque no logró esto último y tuvo que retirarse en 1985, la OLP sí fue expulsada del Líbano. El vacío político que dejó fue ocupado por la milicia musulmana chiíta, respaldada por Irán, Hezbollah, el Partido de Dios, que se prestigiaría en el 2006 cuando derrotó una nueva invasión israelí que se conoce como la Guerra de los 33 Días. Tras 15 años de guerra civil que destruyeron el país y dejaron al menos 120.000 muertos, en 1989 se firmó el Acuerdo de Taif, que mantuvo con leves modificaciones el mismo régimen confesional y sectario de antes de la guerra, aunque ahora compartido entre las distintas sectas religiosas, aglutinadas en seis partidos. El presidente seguiría correspondiendo a los cristianos, el primer ministro a los musulmanes sunitas, el vocero del parlamento a los musulmanes chiítas y los diputados se repartirían de forma paritaria, 64 cristianos y 64 musulmanes. Este régimen, utilizando los sentimientos religiosos, le ha permitido a los distintos bandos de la burguesía libanesa repartirse el poder y los negocios y mantener al pueblo dividido. Esa burguesía, dependiente del imperialismo, se enriqueció durante los últimos 30 años con la entrega del país y la explotación de su pueblo. El año pasado ese modelo se agotó y colapsó la economía del país, que arrastra una de las deudas públicas más altas del mundo, de 76.000 millones de euros, que equivalen al 150% de su PBI. El gobierno adoptó un plan de ajuste brutal diseñado por el FMI, pero el pueblo reaccionó. En octubre, un estallido social encabezado por la juventud volteó al gobierno a fuerza de barricadas y enfrentamientos con la policía y el ejército. Fue la primera vez en décadas que el pueblo se levanta en unidad, cruzando las divisiones religiosas impuestas por el poder y en contra del régimen de conjunto. La rebelión fue parte del proceso que recorrió el mundo el año pasado y que tuvo al Líbano como uno de sus epicentros, inspirando importantes movilizaciones en Irak, Irán y otros países de la región. Surgió un nuevo gobierno a partir de los mismos partidos del régimen, que no ofreció ningún cambio sustancial, por lo cual las protestas continuaron. Aunque la cuarentena implementada en marzo impuso una pausa, la política embreadora del gobierno, la ausencia de medidas sociales para garantizar la supervivencia de millones de libaneses, ante la imposibilidad de trabajar de la mayoría, combinada con una devaluación descontrolada y aumento del 55% de los precios, acabó repentinamente con la cuarentena. Desde el 20 de abril, el pueblo volvió a tomar las calles, más radicalizado y apuntando contra el gobierno y los bancos al grito de «mejor morir de coronavirus que de hambre». Ahora, la trágica explosión en el puerto precipitó otro capítulo del proceso revolucionario, que se ha profundizado al extremo. Ante el vacío de poder que se ha creado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó Beirut el día después de la explosión. Detrás de su mentiroso discurso humanitario, esconde dos preocupaciones del imperialismo francés. Una es defender los numerosos negocios que tiene en el país. La otra es que Francia es uno de los países más sacudidos por el ascenso mundial de la lucha de clases, con la rebelión de los chalecos amarillos y las históricas huelgas generales del año pasado. Y saben que la profundización de la Revolución Libanesa inexorablemente tendrá repercusiones en Europa y principalmente Francia, donde la población árabe es una de las más importantes. Tan poco disimuladas fueron las intenciones intervencionistas de Macron, que durante su visita comenzó a circular un petitorio pidiendo que Francia tome control del país por 10 años. Este intento neocolonial del imperialismo francés debe ser enfrentado y derrotado. Nuestros compañeros y compañeras del Movimiento por el Cambio han estado en la vanguardia de la rebelión desde octubre, siendo una de las organizaciones dirigentes más influyentes del acampe permanente y las movilizaciones diarias que voltearon al gobierno de entonces. Desde la explosión del puerto han estado organizando la limpieza de escombros, recolección y distribución de comida y otras necesidades y alojamientos de familias que perdieron su vivienda. Y han vuelto a estar en la primera fila en este nuevo levantamiento. La movilización tiene planteado acabar con el régimen confesional y sectario. Nuestros compañeros vienen impulsando un llamado al conjunto de la izquierda para plantear una salida y una alternativa política de los trabajadores y los sectores populares contra todos los partidos tradicionales y el imperialismo, que va a hacer todo lo posible por reciclar el régimen capitalista, hoy en crisis absoluta. Un reclamo cada día más masivo es el llamado elecciones libres, algo que no conoce el pueblo libanés. La nacionalización de la banca, el repudio a la deuda externa y la reorganización del país, devastado por años de guerras y un régimen corrupto, ahora también por la destrucción de Medio Beirut, sólo podrá venir de un gobierno de los que nunca han gobernado, los trabajadores y el pueblo pobre. El pueblo libanés hoy necesita nuestro apoyo y solidaridad. Por eso desde la LIS impulsamos una campaña de solidaridad internacional que acabamos de votar en la conferencia que realizamos este 8 y 9 de agosto. Un dólar para el Líbano, para recaudar fondos críticamente necesitados allí y respaldar la lucha de los revolucionarios libaneses. No les podemos fallar a nuestros compañeros y al pueblo libanés. Por eso les pedimos a todos su apoyo solidario.